El que crea que lo de las fundaciones, donaciones, convenios, como quieran llamarle, fue un error, se equivoca. Aquí hay una planificación, hay un mecanismo, que además se lo trajeron de afuera, porque además está escrito. Entonces, yo siento de verdad que el que le escribió el relato al presidente y el que hizo la puesta en escena del presidente, se equivoca, pero tiene un sentido, y el sentido es que siguen hablándole el 30%. ¿Por qué? Y con esto cierro, Gonzalo. Porque si ustedes miran lo que pasa en el mundo, y esto lo decía un experto que asesoró a la elección de Petro en Colombia, basta con tener el tercio para poder pasar a la segunda vuelta y ganar una elección. Es el punto. Mire, Eugenio, usted tiene puesta la segunda, atrás de mi espalda, ahí está. Uy, cómo se vienen los titulares. Jackson dice, el futuro de Jackson, un viaje a Londres, un viaje a Londres, y candidato a presidir el partido en el frente amplio. Y al otro lado, Monsalves, que ya no podemos meter con eso, gobierno duplicó pensiones de gracias por estallido. A ver, ¿tiene otra cosa? ¿Me permite algo que dijo la Jimena que me parece súper relevante? Sí, a mí esta línea argumental y estrategia, a mí me interesa marcarla por lo siguiente. Porque creo que... No, no, por favor. Porque yo creo que lo que se está instalando en la sociedad chilena, y por eso los estímulos para llegar a acuerdos son cada vez más lejanos, es que algunos sienten que con el 30% garantizan la sobrevisión. Y otros entienden que la próxima vuelta es para un gobierno de derecha. Y que en consecuencia, llegar a acuerdos con el gobierno no tiene ningún sentido. Entonces, la polarización de los tercios, por decirlo de alguna manera, es lo que nos tiene un poquitito neutralizados desde el punto de vista de por qué llegamos a acuerdos. El tercio de los republicanos, por favor. Estamos hablando de los extremos. ¿Tú quieres decir algo? Con el programa se puso muy bueno y quiero razonar con una diferencia... Me gusta mucho esto. ¿Los 40 minutos no van a ser grande? No, pero se demoraron mucho. Pero estamos muy buenos, estamos muy buenos. Y ahí que era taladado, además de taladoso y lento. Marco anda con el cambio como en primera, Marco. Pero ahora voy a segunda. Pasa segunda. Con su autorización, su señoría... Por favor, su señoría ilustrísima, no faltaba... Muchas gracias. No, yo quiero ir al fondo de lo que acaba de decir Osvaldo Andrade, que creo que... A ver si quiero marcar una diferencia. Sobre la generación, el poder y la oportunidad perdida, dice. Y la actitud de Osvaldo, que creo que el dilema en nuestro mundo es el dilema. Lo dijiste de manera muy cruda, pero lo comparto. Es o matar o colaborar, ¿no? Más o menos. Y dijiste incluso una palabra que quiero controvertir fraternalmente, porque es un razonamiento al aire, atajo abierto en este programa tan neutro y tan objetivo. Quiero, querido Osvaldo, esta es una pregunta mitad afirmación. Yo creo que esta generación nos llevó al peor desastre para el mundo progresista. Nunca antes habíamos perdido una elección nosotros, como el plebiscito del 4 de septiembre con voto obligatorio. Y nunca antes una fuerza tan regresiva, tan retrógrada, tan medieval como la de republicanos, había obtenido tantos votos en la historia de Chile. ¿No te gustan las catedrales? Medieval. Porque son lindas. Pero medieval. Las catedrales son fantásticas, la media no es tan terrible como la están cantando tú, querido. Yo no creo que las mujeres casadas sea mejor que las mujeres solteras o las mujeres divorciadas. Esa es mi diferencia, entre otras. Pero no ha estudiado la media. Me parece una barbaridad. No ha estudiado la media. Eso he hecho el punto, que es una vergüenza como propuesta, que en Chile se haya propuesto y haya un bono para las mujeres de 50 años y que José Antonio Cas proponga más subsidios para las mujeres casadas. Creo que eso es una barbaridad, un salvajismo, una crueldad. Dicho esto, planteado por José Antonio Castro, que avergüenza al país. Pero dicho esto, quiero ir a la discusión, si les parece, de fondo, un poco lo que Jimena Mén estableció. Aquí hay una estrategia, yo estoy de acuerdo que hay un sentido, no hay espontaneidad, no hay errores, hay una estrategia. Y yo te confieso que estoy dividido en este programa, porque yo no creo que Jackson sea un mal político. Y no quiero transformar y tirarle otra piedra más del que ellos lo han hecho con mucho talento, a veces con justicia, a veces excesivo, pero lo han hecho muy bien en caricaturizar con fuerza y con algo de rigor a Jackson. Y que ha sido duramente sancionado, probablemente hay que sancionarlo más, pero por otra razón, y esta es mi duda. No, por eso yo estoy de acuerdo, es buen político, es mala persona. Esta generación nos llevó al peor plebiscito de la historia, nunca habíamos perdido tanto. Y yo creo que voy a votar en contra en diciembre, porque no tengo razones para votar a favor. Pero ya lo definió. Sí, totalmente. Y creo que la constitución de 1980 es una constitución más fácil de reformar, por los méritos de la senadora Rincón, entre paréntesis, que permitió ir a cuatro séptimos en vez de lo que hay hoy día. Dicho esto, quiero ir al fondo de lo que plantea Osvaldo, que me parece, puede interesar al público. ¿Qué se hace? La actitud de Osvaldo, que me parece que es la que está ocupando el Partido Socialista, de la serviduría socialista, es acompañemos a los que adquieran experiencia. Y yo tengo una duda, Osvaldo, porque solo nos estamos hundiendo cada día más. Y no sé cuál es el camino correcto. Y confieso, a ti, rastajo abierto. Uno dice que hay que colaborar. Es que, yo no sé si es fácil cuando el diseño, ahí que estoy con Jiménez y me explico, cuando el diseño es la seducción y la construcción, cuando el diseño de un gobierno es básicamente decir, porque soy joven y atractivo, me aguantarán, cuando el país lo que ha dicho, a través del voto obligatorio por primera vez en la historia de Chile, es una ola impugnatoria a la democracia y al Estado como nunca antes. Nunca. Tengo que dar una sola cifra, un dato. El 4 de septiembre, votaron el 90% de los más pobres. O sea, votaron casi todos los pobres. 70% votó rechazo. 20% votó a favor. Del mundo progresista, que es el mundo nuestro, que es el mundo, se supone que representamos mejor las demandas populares. Te dicen 70% no. Y 20% sí. 50 puntos de distancia. Ahí está. Se supone. Esta es mi duda y lo digo súper... Yo tengo la duda en este programa. Saco el fusil y no he querido hacerlo porque lo hacen ellos demasiado, no voy a agregarle. Jackson nunca ha sido mi amigo, pero me parece que también se nos está pasando la mano con Jackson. Más me interesa la discusión de la tesis de Jackson. La tesis de Jackson, la tesis tuya, la tesis de Jackson, a su vez, es la complicada. Es el punto. Que es básicamente, miren, nosotros somos el cambio, pero en realidad lo que nos corresponde ahora es moderar todo lo que prometimos, o más bien contradecirnos. Administrar esto. Y vuelvo a la idea de no construir una base política amplia para Chile, sino la tesis del 30%. Estoy tranquilo, que no es inmoral. Aquí no estamos en un debate moral. Mi sanción no es moral, ¿ah? Esto es lo mío es práctico. Hoy día en este gobierno no va a haber reforma de pensiones, ni de salud, ni de educación, ni tributaria, ni política. Un gobierno que no reforma y que está por debajo de Piñera en materia de gasto social, en materia de subsidio. Un gobierno que además hizo un ajuste económico de la mano Mario Marcel. Un ajuste económico como pocas veces ha visto, encareciendo el dinero, bajando las subvenciones y diciendo a los chilenos apriétese el cinturón para bajar la inflación. Mi pregunta, y esto es lo que me lo hago a mí mismo, te confieso. Quería compartirlo con ustedes, si me permitían, tomándome en serio el programa, ahora en serio. Yo no sé si lo que corresponde es no ponerse más exigente con el gobierno. Yo voy a votar en contra y entiendo que el presidente y el gobierno van a votar a favor. Yo creo que el gobierno se equivoca. Este es un proceso que a nadie le importa, que lo pidieron ellos y la derecha se prestó para eso, equivocadamente, este segundo proceso. Y que lo que corresponde ahora es ir a los temas concretos y si eso requiere alguna vez reforma constitucional, lo haremos con el próximo congreso. Pero es seguir en un tercer proceso constituyente. Por de pronto no. Y que las razones para votar a prueba hoy son más bien razones, y aquí me junto con el abogado actor, talentoso, de la élite. Que es una élite desconectada del, ¿sabes qué, Jimena? De la ola impugnatoria. Estamos en Chile completamente nuevo hace 18 meses, desde que hay votos obligatorios, hay un Chile que se expresa ahora en las urnas, que es implacable con todo este debate. Muchachos, muchachos, aguántenme un segundito. A ver, tengo que dar igual. Democracia viva. Democracia viva. Ministerio de Justicia solicita al Consejo de Fuerza del Estado recurrir a tribunales para pedir la disolución de la Fundación Democracia Vida. Quiero agradecer también sus palabras, Marco. La verdad que tratamos de ser neutrales, pero la verdad es que no ha sido fácil. Quiero saludar a mis auspiciadores.